Mis hijos son la razón más importante por la que tengo que votar en las próximas elecciones este 6 de noviembre. Me preocupo por su futuro y quiero asegurarme de que tengo una voz para darle forma. Por eso es que voto. Quiero ser un ejemplo para ellos sobre ejercer este preciado y fundamental derecho que tenemos como americanos. Por eso es que voto. ¿Y cuáles son sus razones para votar? Yo soy Laredo y yo voto. Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Yo soy Alejandra Valero y en sustitución de mi compañera Nadia Ávila, estaré llevándole la información más relevante que se ha suscitado hoy martes 30 de octubre. Antes de comenzar, le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros mediante las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Asimismo, puede llamarnos al número de teléfono 711-2222. El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Rafael Pedraza Domínguez, reveló que el candidato que tiene el partido hasta el momento es Carlos Cantú Rosas Villarreal, mismo que se ha manifestado ante la directiva del partido para contender como aspirante a la alcaldía. Añadió que el partido está abierto en caso de que se presenten otras propuestas y aseguró que en el partido no hay divisionismo, por lo que existe la confianza en salir con un triunfo en las próximas elecciones, ya que para ello se ha empezado a trabajar, así como en cimentar la unidad en el partido. La arquitecta Claudia Esther López Aguilar tomó protesta como nueva gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en relevo de Carlos Montiel Saeb, quien estuvo a cargo de la comisión desde el 2008. Fue la mañana de este lunes cuando se llevó a cabo la Junta de Consejo de Administración de Comapa, encabezado por el alcalde Benjamín Galván Gómez, donde fue recibida la renuncia de Montiel Saeb y se votó de forma unánime la designación de López Aguilar, quien aseguró que el servicio a la comunidad será su principal objetivo. Por su parte, Montiel Saeb aseguró que por lo pronto se dedicará a sus negocios personales, sin embargo, al preguntarle sobre sus aspiraciones políticas y la búsqueda de un lugar como candidato a la presidencia municipal, comentó que está abierto y al pendiente de lo que indiquen sus jefes políticos. El pronóstico del clima en manos de mi compañero Damiana Viña. Gracias Alejandra, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Martes 30 de octubre comenzamos la información del clima para ambos laredos. Continúa la temperatura agradable, 29 grados centígrados es lo que se marca para hoy en ambos laredos, 18 grados centígrados será la mínima para hoy. En la escala Fahrenheit estos valores se presentan con 84 grados como máxima y la mínima será de 64 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo esperamos un cielo soleado que por la noche se presentará como mayormente despejado. Esto es todo por mi parte Alejandra, en el pronóstico del tiempo regresamos contigo. En el último año el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reducido su cartera vencida en el pago de cuotas a 300 millones de pesos, una vez que ha bajado 400 millones de pesos en el adeudo que empresarios mantenían con este instituto en Tamaulipas, según reveló Jesús Nader, delegado federal del IMSS en el estado. Mencionó que aún están pendientes unos 80 o 90 empresarios e incluso agrupaciones de trabajadores como el Gremio Unido de Alijadores. Ello al ser consultado acerca del avance que guarda el programa que puso en marcha el IMSS para solucionar el grave rezago en el pago de cuotas que el sector empresarial mantenía en Tamaulipas y que alcanzaba los 700 millones de pesos. Dijo sin embargo que el IMSS ha tenido que llevar a cabo embargos de aires acondicionados, mesas, sillas y otros activos pequeños para asegurarse que las empresas hagan frente a los adeudos que mantienen este año. La falta de preparación de los profesores que ingresaron al sistema educativo por la herencia de plazas de trabajo es una de las causas de la baja calidad educativa de los docentes en el estado, según afirmó Diodoro Guerra Rodríguez, secretario de Educación en Tamaulipas. Explicó que en los últimos cinco años más de 10 mil profesores presentaron su jubilación y una cuarta parte heredó sus plazas de trabajo, lo que repercutió en la falta de capacitación en los profesores. Señaló que esta ha sido una de las causas por las que las evaluaciones magistrales se han salido con deficiencias, aunque resaltó que los maestros de carrera magisterial en Tamaulipas han sido los mejores evaluados a nivel nacional. El huracán Sandy, al que los expertos han denominado Frankenstorm, ha paralizado el noreste de Estados Unidos. La costa este de Estados Unidos se preparaba ayer para enfrentar una supertormenta que los medios han llamado Frankenstorm y que amenaza a unos 60 millones de personas. Los albergues se abrieron y decenas de miles de habitantes recibieron la orden de desalojar zonas costeras. El presidente Barack Obama decretó estado de emergencia para Washington. Previamente había proclamado a Nueva York, Maryland y Massachusetts como regiones en emergencia. Carolina del Norte, Nueva Jersey, Virginia, Delaware, entre otras, habían declarado antes un estado de emergencia previa para iniciar las preparaciones ante la tormenta. En Nueva York decretaron la evacuación de unos 375 mil habitantes de la Gran Manzana y el cierre de las escuelas y del transporte metropolitano. Wall Street no abrirá hoy, pero mantendrá sus operaciones electrónicas. En tanto, en Nueva Jersey se ordenó la evacuación de zonas vulnerables en la ciudad de Atlantic City, famosas por sus casinos, que permanecerán cerrados hasta nueva orden. Más de 700 vuelos fueron cancelados ayer y unos 2.500 aviones se quedarán en tierra hoy, especialmente en los aeropuertos internacionales de Washington, Philadelphia y Newark. Los espectáculos con mi compañera Elizabeth Flores Gracias Alejandra, esta es la información en los espectáculos. El cantante Ricky Martin se quedó sin pantalones en público y compartió el hecho con sus seguidores en Twitter. Martin publicó en la red social una imagen en la que no trae pantalones y luce cara de sorpresa. Terminamos subastando hasta mis pantalones, escribió el cantante, luego de participar en una venta benéfica a favor de la lucha contra el SIDA. La subasta tuvo lugar apenas unas semanas después de que Ricky se quedara accidentalmente en ropa interior fuera de su departamento y tuvo que bajar a recepción y calzoncillos. En más información, estoy más vida que nunca, expresó Alejandra Guzmán durante el inicio de su gira por Estados Unidos este fin de semana. Antes de iniciar el espectáculo, se suscitó un incidente con el público, ya que por órdenes de la policía y autoridades migratorias tuvieron que abandonar el lugar, habiendo ya entrado con su boleto. La incertidumbre era tal afuera del lugar que ya no sabían si el concierto se iba a realizar o quedaría cancelado. Alejandra le notificaron del incidente estando en el hotel, a punto de salir al lugar del concierto y ahí tuvo que permanecer hasta que le dijera que todo estaba bien. Pasado el incidente, la cantante mexicana hizo vibrar el escenario y delitó a los más de mil asistentes al concierto. Esta es toda la información de los espectáculos y regresamos contigo, Alejandra. Alan Villa tiene la información de los deportes. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva. Comenzamos rápidamente con la información. Los toros de los dos laredos se enfrentaron ayer en un partido de exhibición bastante particular a algunos sacerdotes de las diócesis de Nuevo Laredo en la nueva ciudad deportiva en un evento que pretendía apoyar al programa por un México sin hambre. El partido lo organizaron la asociación de Caritas en conjunto con la directiva de toros. Los resultados fueron lo de menos. Lo importante aquí es que se apoyó a quien más lo necesita. Y bueno, en más información, ahora por el lado del fútbol nacional, el estadio Omni Live de las Chivas del Guadalajara ha sido clausurado por el momento por autoridades del ayuntamiento de Zapopan, quienes lo clausuraron por algunas, por diferentes razones. Una de ellas es que, bueno, supuestamente la directiva de las Chivas, quien tenía adeudos con el ayuntamiento, también que en algún partido dejaron, admitieron la introducción de fuegos artificiales, así como de bebidas alcohólicas. Y bueno, hasta el momento no se conoce más información, pero nosotros les seguiremos informando. Hasta aquí con toda la información deportiva. Alejandra, regresamos contigo. Hasta aquí con la información más relevante. Recuerde que puede tener estas y más noticias mediante la edición impresa de Líder Informativo, el cual puede obtener en Oxos, Super Cities o con su voceador de preferencia. Asimismo, si se encuentra en Laredo, Texas, puede acudir a Valeroso Stripes. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta pronto. ¡Suscríbete!